A mí me da mucha tristeza cuando los ministros de Estado visitan las provincias. Muchas veces se traduce más en visitas de carácter social que visitas de carácter técnico. Saber que generalmente, esto es general, los hospitales de las cabeceras provinciales son los mejor abastecidos, son los mejores dotados, son los remodelados, son los ampliados, los repotenciados, como se dice. ¿Pero qué pasa con la infraestructura sanitaria en los cantones? Sería muy importante que un ministro de Salud visite, por ejemplo, el hospital de Macará, el hospital de Catacoche, el hospital de Amaluza, el de Cariemanga, el de Zaraguro, la unidad de Catamayo. Estas cuestiones le van a permitir entender, en primera instancia, lo disperso que es nuestra población. En segunda instancia, lo difícil que es nuestra red vial. Si tú visitas Catacoche, vas a sentirte orgulloso de un hospital tan bonito como el que tienen. Pero cuando te preguntas el nivel de efectividad operativa, te asustas. Porque teniendo quirófanos, teniendo una buena dotación de hospitalización, no cuenta con los médicos especialistas suficientes que permita la operatividad de su hospital. Entonces, te llega un paciente con apendicitis, te llega un paciente con una hernia encarcera, pero no lo pueden resolver. A la larga se convierten en elefantes blancos, y eso no debería de ser. Por eso volvemos nosotros, como médicos, a insistir en la necesidad de que los procesos de salud, al igual que todo proceso, tiene que ser descentralizado para que tenga efectividad. Si tú te concentras en que todo tiene que potencializarse en el hospital Isidro Ayora, que no niego de que se necesita, abandonando los hospitales cantonales, va a seguir la misma problemática permanente, que los cantones, los 15 cantones restantes, no pueden resolver problemas sanitarios de nivel 1. Y por consiguiente, toda esa población se ve abocada a venir a Isidro Ayora. Podrás hacer un hospital de 10 pisos, pero si no resuelves lo de los 15 cantones, cada piso se llenará con un cantón. Lo correcto es descentralizar los procesos de salud hacia los cantones, para que haya capacidad de respuesta, y de estos hacia las unidades operativas comunitarias. De tal forma que volvamos a lo que siempre debió haber sido, medicina de carácter preventivo, para que la gente cuando vaya a un hospital, es porque la prevención falló ya en sus niveles básicos. Pero lo importante es evitar tener enfermos. Lo que hay que procurar es tener una población sana, y eso solo lo lograremos cuando hagamos medicina preventiva, que es más económica, es más viable y en el caso nuestro, más efectiva.